Nosotros somos de Barrio Palmar, estamos trabajando como vecino autoconvocado. Venimos gestionando para el barrio lo que es iluminaria, lo que es pavimento, arreglo en las plazas. Se vienen haciendo diferentes tareas. De igual manera, resolvimos empezar a trabajar con la parroquia del barrio, ya que la tenemos en el barrio, trabajar con ellos, trabajar con la escuela. Y surgió un evento, que es este domingo 24 de octubre, que dicho sea de paso, invito a toda la población de Villa para que pueda participar. Es un evento que se organiza en conjunto con la parroquia, es por el Día de la Madre, donde va a haber artesanos, va a haber sorteo para las madres, va a haber conjuntos locales, danza. Va a cerrar el evento el swing del acordeón, así que venimos trabajando en eso y bueno, dándole para adelante. ¿Cuál es el lugar elegido y a partir de qué horario? En la plaza central de Barrio Palmar, de 16 horas a 21, 22 horas más o menos. Por supuesto, esperando que el tiempo acompañe para que sea una velada más que agradable. Estábamos mirando eso, aparentemente dan lluvias para mañana nada más, y después lo que es respecto a sábado y domingo va a estar muy bueno. Bueno, Analia, un poco abriendo un abanico de propuestas para los vecinos, además de la agenda, las problemáticas diarias que tienen, también, por qué no, generar un momento de encuentro también y de disfrute. Sí, un momento de encuentro para todas las mamás del Barrio Palmar, pero también para todas las mamás de alrededor de los demás barrios de Villa Constitución. Por este medio también le hacemos llegar la invitación. Así que esperamos tener una hermosa jornada, junto a las mamás y a su familia, por supuesto. Y, bueno, como bien dijo Matías, es un evento en conjunto, con la Capilla Sagrado Corazón. Y, bueno, lo esperamos a todos este domingo. Y, bueno, como dijo Mati, cierra con el swing del acordeón. Y, además de eso, va a haber sorteo, la Feria de Artesanos. Y, bueno, arrancando este primer paso, los vecinos autoconvocados. Y, bueno, invitamos también, ahora que estamos como autoconvocados, aquellos que se quieran sumar, también quedan invitados, porque tenemos un lema en lo autoconvocado, que es gestión, compromiso y trabajo en conjunto, que es para nuestro barrio Sagrado Corazón, es Palmar, porque todos los conocemos como Palmar. Así que, bueno, lo esperamos el domingo a partir de las 16 horas. Bueno, Matías, consultarte un poco sobre el trabajo que vienen realizando en todo este tiempo. Bueno, nos comentaban que la comisión vecinal se encuentra ya con mandato cumplido. Bueno, ¿cómo ven al barrio, sobre todo en el tratamiento de las problemáticas diarias? No, el hecho de nosotros arrancar a trabajar como vecinos autoconvocados fue por eso. En el barrio nos encontramos con un abandono muy grande, ya hace mucho tiempo, entonces, bueno, decidimos emprendernos en lo que son los vecinos autoconvocados, empezar a trabajar para el barrio, se fue sumando distinto grupo de gente, recibimos muchas donaciones por parte de los concejales actuales y de los que ellos están postulando. Tuvimos muy buena respuesta de ellos, y muy buena respuesta del municipio, muy buena. Trabajaron en conjunto con nosotros, hoy se está llevando a cabo la pintura de la plaza, pusieron iluminación nueva, que es la iluminación LED, en la torre central, se vienen colocando juegos nuevos, así que más que agradecido. La idea que tenemos nosotros como grupo de trabajo es gestionar para que puedan llevar las cosas al barrio y que se entere que al barrio le hace falta mucho. Es un barrio de 45 años y tiene sus problemas por tener 45 años. Una de las problemáticas más grandes que tenemos es el pavimento, y en lo que queremos hacer mucho hincapié, iluminación y pavimento, por cuestiones de seguridad y demás. Bueno, justamente lo que comentaba Matías, analía ese deseo que hay y la ilusión. Bueno, hay una posibilidad abierta de que pueda llegar pavimento y luces LED al barrio. Sí, bueno, las luminarias, digamos, estarían llegando, si Dios quiere, en el mes de noviembre. Así que, bueno, eso es algo muy importante para el barrio, pero el trabajo que hemos logrado es gracias a las 500 firmas que hemos juntado y que esas 500 firmas fueron llevadas al consejo y también al ejecutivo de nuestra ciudad. Así que la fuerza y la unión hizo que esto de la iluminaria. Y por otro lado, una de las problemáticas que tiene Palmar, como dijo Matías, es el tema del pavimento. Y bueno, nosotros también hicimos ese reclamo, y porque además hay una ordenanza vigente donde habla del tema de las obras de bacheo, reparación de bacheo y la repavimentación de nuestro barrio. Así que, bueno, también peleando por eso y esperando también una respuesta del municipio. Por ahora venimos trabajando en conjunto. Eso es muy importante y en constante diálogo. Así que esperamos más. Y bueno, como ya te dije, un poquito también, si se quiere acercar el vecino, para nosotros de suma importancia que ellos puedan llevar todas las problemáticas y que nosotros la podamos visibilizar. ¿Están pensando en postularse como candidatos a la presidencia vecinal? Sí, es la idea. Es la idea. Estamos trabajando como vecino autoconvocado por el momento, pero el 26 de noviembre tenemos la elección en el barrio y vamos a conformar la lista. Para cerrar, recordemosle la invitación a la gente a formar parte de este festejo por el Día de la Madre. 24 de octubre, a partir de las 16 horas, el día domingo, ya va a arrancar el evento para lo que es las Madres. Va a haber distintas cosas, va a estar bueno.